¡Mi teniente! ¡Soldado, mi conta! ¿Qué pasó? Mi teniente, es que cómo le parece que en esta cuarentena los soldados ya están locos del hambre y están diciendo que están viendo extraterrestres. ¿Cuál hambre? Sí, mi teniente, vea, tenemos tanta hambre que ya en la carpa coloqué un trapito rojo. Deje la bobada, hombre, y deje el miedo, ¿cuál extraterrestre? ¿Usted ha visto cosas por aquí volando y alumbrando? Sí, mi teniente. Venga, ¿qué ha visto? Luciérnagas, cocuyos, de esos animalitos que hacen así. Muy chistoso. No, mi tete. ¡A firme! ¡Saque el pecho! ¡Vete dos platillos! No, mi teniente. Relájate. ¿Cuál relájese, veintidós platillos? Le dije... ¿Cómo tienes, mi tete? Micolta, le dije platillos, ¿por qué hace así? Porque estos son platillos voladores, mi tete. Además, que viene a hablar usted, extraterrestres, hombre. Usted ni conocerá la Vía Láctea. Ay, mi teniente, yo sí sé. ¿Qué es la Vía Láctea? La Vía Láctea es la carretera por donde va la leche. ¿Sí ve? No, no, mentira. No, mi tete. Además, mire que andan diciendo que ellos de extraterrestres vienen a la Tierra. Es por todos los especímenes más feos y más horribles. Ah, yo de usted no creería en pendejadas. Pues yo de usted sí me preocuparía, mi teniente. Muy chistoso. Y usted es feíto, mi tete. Va a seguir. No me toca. Ahora que habla de extraterrestres, señor, yo desde niño me gusta Iti. Sí, y no le gusta Iti. Qué otro extraterrete. Firme. Saque el pecho. Arr. A ver, Vicolta, ¿qué novedad tenemos en esta noche? Mi teniente, para informarle que la primera novedad es que al soldado Piroberta se le metieron unos extraterrestres a la carpa y cómo le parece que lo abusaron y al otro día el soldado Piroberta pidió la baja. Venga, ¿no aguantó la humillación? No, se fue a hacer curso de astronauta. Va a ver si lo encontraba por... A ver, ¿qué otra novedad tiene? Mi teniente, para informarle la otra novedad es que al Capitán Bautista casi citó que lo mata a la mujer. Venga, venga, ¿por qué? Porque lo vio caminando con un ovni. ¿Ovnojeto volador no identificado? No, otra vieja no identificada. ¿Tiene otra novedad? Sí, mi teniente, para informarle que anoche en el pelotón, todo el pelotón vio un agujero negro. Venga, ¿un fenómeno de espacio y tiempo? No, mi teniente, el soldado de Lucumí que está vendiendo agujas. Montó negocio, entonces, pero uno hizo una... Firme. ¿Sabes qué pecho? ¿Metí dos planetas? No, mi teniente... ¿Metí dos planetas, le dije? Mordale, mi teniente... Señor, le dije planetas, ¿eso qué es? Porque este es planeta Tierra. Eso sí tengo como un verraco. Yo sí he estado en un planetario, señor, yo sí he estado. ¿Qué, mi teniente? Yo allá en ese planetario vi un telescopio. ¡Oh, uy! Era grandote y gigantesco. Sí. Y yo con ese telescopio grandotote vi la luna. Sí, mi teniente, yo un día con una cosa así chiquitita también vi la luna. Eso, uy, subimos las estrellas. ¿Ah, quiere ver estrellas? Venga, lo pongo a ver este. Venga. Venga, con usted. Venga, venga. Venga, venga.